En temas de inmigración, después de vivir un largo proceso de deportación, una mujer gana la batalla y se convierte en residente de este país. Pues la compañera Priscila Cabral Pérez nos dice cuál fue la promesa que esta madre de familia hizo si lograba obtener su permiso en Estados Unidos. Adelante Priscila. Un día iba manejando y por mi color de piel me paró un policía y ahí empezó una pesadilla. También dio inicio un largo proceso por combatir la orden de deportación que obtuvo después de la parada de tránsito. Lo que más temía Patricia Vázquez era ser separada de su entonces novio. Por mi mente fue que yo me iba a ir para México porque no estaba casada con él y él era residente. La mujer consultó a varios abogados sobre su situación, pero ninguno le daba una esperanza para poder permanecer en el país. Todos me decían que yo me iba a ir y yo me sentía muy triste y decía que por qué yo. Decía por qué yo. Al hablar con el abogado de inmigración Sean Mead, este le dio una última opción, casarse con su pareja. Nos pudimos sacar tiempo y extensiones mientras el esposo podía aplicar para la ciudadanía. El trámite demoró unos cinco años y llegó un momento en el que el juez se negó a otorgarle a Patricia un aplazamiento. Fue entonces que ella buscó la intervención divina de San Judas Tadeo. Le dije, si tú me concedes más tiempo, yo me corto mi cabello y se lo ve a los niños de cáncer. Y tal parece que sus plegarias fueron escuchadas. Patricia ahora es residente legal de este país y en tres años calificará para la ciudadanía. Informo para Noticias Univisión Colorado, Priscila Cabral Pérez. Regreso con mis compañeros.